Hola, buenas tardes a todos y a todas, a los que están presencial y a aquellos que están de modo virtual, vamos a iniciar esta segunda jornada del octavo encuentro de la red de investigadoras e investigadores en educación secundaria que hemos titulado cómo pensar la reconfiguración de la educación secundaria en 40 años de democracia. Asimismo vamos a destacar nuevamente que conmemoramos y celebramos con este encuentro los 10 años de existencia de esta red de investigadoras e investigadores. Como se comentó y desarrolló ayer martes por la tarde, desde el Comité Científico de las Ríes nos interesó particularmente para esta reunión reflexionar e interrogarnos acerca de la producción de conocimiento en otras modalidades o formas o formaciones institucionales de educación secundaria. En esta oportunidad centradas en la educación técnica, la educación rural y la de jóvenes de adultos para conocer por una parte sus características, su situación, sus particularidades y sus variaciones, como también sus posibles vinculaciones, hibridaciones y solapamientos, como decía ayer José Juni, en términos de proyectos y dispositivos educativos, pero por otra parte el interés también radica en pensar e interrogarnos a partir de estas modalidades las diferencias, recurrencias y quizás continuidades con la escuela secundaria común y de este modo analizar qué preguntas y aportes específicos de la investigación sobre las formas de institucionalización de la educación secundaria se vinculan o articulan con los debates sobre la educación de la secundaria común y con los debates y las controversias acerca si hay un universo común sobre la educación secundaria en general, si es que algo así se puede pensar. En este sentido nos interrogábamos ayer frente a la multiplicidad de configuraciones institucionales de educación secundaria y las diferentes poblaciones que atienden y también podríamos decir las que desatienden, qué relación proponen, establecen y asumen con la justicia y la democratización, tanto en términos socioeducativos como en los conocimientos y experiencias escolares que ofrecen. Así una pregunta que se esboza es qué aspectos recurrentes y qué diferencias atraviesan a la educación secundaria y sus modos de institucionalización en términos de sus desarrollos históricos políticos y por otra parte pero articulado cuáles son las posibles confluencias, semejanzas o distinciones que se ha producido a partir del 2006 con la ley de educación nacional y la prescripción de la obligatoriedad escolar sumado al imperativo de inclusión educativa y el mandato de atención a la diversidad pero siempre tensionado constantemente con la impronta selectiva y meritocrática. Adelantando una respuesta muy general a estos interrogantes y para agregar al debate, a diferencia del lugar que se construye de alguna de estas modalidades o experiencias educativas como subsidiarias o subalternas al resto de la educación secundaria común, en tanto pedagogías menores o incompletas, es necesario reconocer en sus prácticas y experiencias un conjunto de construcciones y respuestas pedagógicas de larga data valiosas y ajustadas a los contextos, condiciones y particularidades de las poblaciones que atienden que son posibles de transferirse y que ya está sucediendo a las formas escolares tradicionales. Por otra parte y como se fue desplegando en el día de ayer, un propósito distintivo de estas reuniones de investigadores e investigadoras en la RIES es sostener la pregunta por el cómo de la investigación, la dimensión reflexiva sobre la producción de conocimiento y sobre la construcción de los temas de la investigación, las categorías teóricas utilizadas y su relación con otras temáticas en el campo de la investigación, así como los aportes consolidados y las vacancias. En este marco general, desde el Comité Científico de la RIES pensamos para esta segunda jornada dar continuidad a esas conversaciones y debates temáticos y metodológicos focalizados en la relación entre dispositivos educativos, dinámicas escolares y prácticas pedagógicas y didácticas. En esa dirección organizamos para la jornada de hoy dos paneles vinculados con formas de investigar productos y producciones de conocimiento acerca de tópicos que se centran en el trabajo docente, en la enseñanza, en la evaluación, en el currículum y la vida en las aulas. El primero de estos paneles estará a cargo de Juan Antonio Huertas Martínez de la Universidad Complutense de España y Verónic Simón de la Universidad de Bordeaux de Francia que se centrarán en aspectos vinculados con diseños de investigación participativa o diseños de investigación a acción colaborativos con docentes, en razón que nos interesó incluir otras formas de indagar y de producir conocimiento que no habíamos abordado hasta ahora en la RIES. El segundo panel está conformado por colegas pertenecientes a instituciones locales como Silvina Finey, Silvia Cerro y Carolina Roni y con comentarios por parte de Graciela Kricheski, quienes abordarán temas y diferentes perspectivas de investigación en educación secundaria en relación a enseñanza, prácticas de escritura y formas de conocer, usos del espacio y prácticas pedagógicas y acerca de la enseñanza, el currículum y la desigualdad. Estos dos paneles estarán más centrados en la educación secundaria común y el objetivo es también, como decíamos, aboner el debate y los interrogantes acerca de lo común y lo diferente en el conjunto de expresiones de la educación secundaria con su pluralidad de modalidades, ámbitos, sectores, jurisdicciones y regiones en las cuales se institucionaliza y se desarrolla. Para quienes provenimos del campo de la investigación acerca de la enseñanza y la evaluación y en mi caso particular desde el campo de indagaciones desde la didáctica general, es muy valioso y promisorio presentar estos dos paneles en la Ríez. Que en su abordaje temático tuvieron antecedentes en encuentros anteriores con la presentación y producción de Estodo el Arte acerca de la investigación sobre enseñanza y la lengua y la matemática en educación secundaria coordinada por Flavia Terigi, asimismo las presentaciones del posterior Estodo el Arte sobre la categoría Puesto de Trabajo Docente realizado por Mariela Arroyo y Julia Pérez Zorrilla concepto significativamente ligado a la enseñanza y a la evaluación y en el 2019 un panel con un conjunto de exposiciones acerca de dispositivos y prácticas de evaluación didáctica de los aprendizajes escolares. Debo agregar a este listado, en tanto una publicación cercana a la Ríez, la indagación coordinada por Vidermin Atiramonte y Sandra Siegler, denominada Permanencias e Innovaciones en las Escuelas Secundarias, Prácticas de Enseñanza en Lengua y Biología en la Ciudad de Buenos Aires. Como podrán anticipar, el abordaje no se circunscribirá al campo de las didácticas, sino que vamos a inscribirla en lo que me animo a nombrar con cierta prudencia como un campo multidisciplinar o interdisciplinario acerca de los estudios de las dinámicas del aula, del trabajo de enseñar y de evaluar. En este sentido, desde hace unas pocas décadas, las investigaciones vinculadas con educación secundaria vienen mostrando la correlación entre la matriz organizativa, los regímenes académicos y ciertas condiciones de escolarización que por lo general pareciera que obstaculizan la renovación de las prácticas de enseñanza y de evaluación y por efecto el desarrollo de otras maneras de presentar, relacionarse y experimentar el saber escolar y diría la vinculación con el mundo contemporáneo. Matriz organizativa que dificulta a numerosos alumnos y alumnas transitar una experiencia significativa y relevante con los conocimientos, como también en muchos casos generando el abandono de la propia escuela secundaria. En el marco para pensar una relación entre 40 años de democracia y escolarización secundaria, ese valioso hallazgo tuvo por efecto que en las últimas décadas un conjunto de políticas educativas con muy diferentes características implementaron programas, proyectos, planes y dispositivos que abarcaron desde cambios parciales hasta proyectos institucionales completos con el objetivo de transformar la dimensión organizativa y curricular de la escuela secundaria y por efecto intentar la modificación de las prácticas de enseñanza, de evaluación y las de aprendizaje. En este sentido, como propone Felicitas Acosta, la investigación de educación secundaria y su preponderancia como objeto de estudio privilegiado en las últimas décadas por la investigación en nuestro contexto nacional, se debe y coincide con que la escolarización secundaria ha venido siendo objeto de acciones sistemáticas y continuas por parte de las políticas educativas. Este proceso se profundizó en las últimas décadas con la diversificación institucional y diferenciación de ofertas formativas para cumplir con la obligatoriedad y el derecho al ingreso, la permanencia y la terminalidad de la educación secundaria por parte de todas y todos los y las adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro país. No obstante, hay que subrayar que la gran mayoría de estas investigaciones se han desarrollado principalmente en la escuela secundaria común y o en escuelas urbanas. Y su difusión y publicación también han estado vinculadas fuertemente a esas dos modalidades, en el sentido que quizás no conocemos tanto lo que está publicado y producido en las otras modalidades o en los otros programas y en los otros dispositivos. Y por lo tanto, no tanto así en la ruralidad o en las escuelas de jóvenes y adultos y sí con cierta excepción en las escuelas técnicas. En esa dirección, en menor medida, esas indagaciones se han focalizado en el funcionamiento colectivo de las prácticas de enseñanza y evaluación para reconstruir por medio de descripciones analíticas en la cotidianeidad de las situaciones del aula los gestos, las tácticas, los haceres ordinarios como los denomina Anne-Marie Chartier y el uso de artefactos y actividades también muchos de ellos ordinarios entramados, a su vez, con las omnipresentes prácticas de lectura y escritura escolares y las relaciones de saber que proponen. Así, volviendo a las modalidades y formas institucionales propongo para el debate sumar las otras formas de existencia de la educación secundaria implementadas en los últimos años un conjunto variopinto de programas, proyectos y o dispositivos pedagógicos que en algunos se han realizado indagaciones y reconstrucciones de su funcionamiento y en otros no tanto que en algunos tenemos indicios o impresiones de sus prácticas de enseñanza y evaluación y en otros no tanto para no recortar toda la enumeración de todos esos programas y proyectos PIT, PROA, escuelas de reingreso FINES, etc. y sigue la lista Cada una de estas modalidades programas educativos o modelos de organización de la educación secundaria proponen y configuran diferentes condiciones para el trabajo de enseñar y de evaluar e incluso condiciones profundamente desiguales tanto por las organizaciones didácticas pedagógicas que plantean como por la contratación laboral que suponen vinculadas con algunas variaciones de las formas que adopta el puesto de trabajo docente como también por las condiciones laborales que se ligan tanto a situaciones edilicias dotación de recursos saberes disponibles y las características y repertorios socioculturales de sus estudiantes entre otros aspectos A su vez, cada una de estas formas o modelos institucionales proponen y promueven dispositivos pedagógicos y didácticos heterogéneos que para nombrar solo a algunos más allá de los archiconocidos currículum enciclopédico o de colección y enseñanza en aulas de monocursos puede adquirir la forma pedagógica didáctica de trayectos integrados tutorías, clases de apoyo pluricursos, pluriaños una que acuñé recientemente leyendo la presentación de Silvina Finney aulas de avance módulos integrados online espacios de recuperación de saberes nuevos regímenes de evaluación nuevos regímenes de asistencia cuatrimestralización clubes de ciencias, artes y deportes unidades técnicas pedagógicas para el ciclo básico de las escuelas técnicas prácticas profesionalizantes pasantías jornadas de profundización de integración de saberes de los cuales tenemos algunos pocos estudios y muchos indicios e impresiones acerca de los aceres ordinarios colectivos del trabajo a enseñar y evaluar de sus profesores en todos estos dispositivos pedagógicos didácticos asimismo esta diversidad de posibles formas de trabajo enseñar y evaluar en cada uno de estos dispositivos o formatos institucionales es posible cruzarlos en una matriz de análisis comparativa que abarque diferentes ámbitos como el rural o el urbano o también incorporando esa categoría intermedia que han acuñado los antropólogos y las antropólogas como rurbano como decía ayer José ese lugar intermedio que no es ni una cosa ni la otra como así analizarlas por el sector privado estatal o su variación laico-religioso y a su vez para las élites o las clases medias o los sectores populares y también analizarlas por modalidad orientada o técnica por sus distintos ciclos de escolaridad o por jurisdicciones o por regiones hago esta descripción con el ánimo de mostrar un panorama de la constelación de formas institucionales a las cuales nos enfrentamos como investigadores e investigadoras para reconstruir un objeto de estudio tan necesario de conocer y producir conocimiento como son el trabajo de enseñar y evaluar y sus vínculos con los saberes escolares los sujetos y los recursos en las aulas de las escuelas secundarias en términos generales sin agregar más y para que podamos seguir ampliando en esta temática paso a invitar a la coordinadora del primer panel a Silvio Martínez y a los expositores invitados a estos paneles de la Clerc Gracias.